Las actividades productivas, el comercio, el repartimiento. Las piezas que se exponen nos hablan de una sociedad desarrollada que se dedica a la agricultura y a la ganadería. Que acuña moneda. Que caza y pesca, como se ve en estas agujas especiales para confeccionar redes o en los anzuelos. Con orfebres que utilizaron este molde para hacer colgantes y pendientes. Y con importantes talleres de alfarería local. El rostro femenino pintado debajo de una de las asas de este vaso, fechado entre los siglos II y I antes de nuestra era, resulta sorprendente por su modernidad. Estos rostros inspiraron a Picasso en parte de su obra. El comercio no se limita a lo local, sino que se desarrolla también en mercados lejanos. Desde Italia, Francia y el norte de África, llegaron cerámicas con barnices negros y rojos. Y objetos de prestigio, como este vaso decorado con los trabajos de Hércules. En la vitrina del repartimiento se expone un hallazgo único en todo el mundo romano. Una tablilla de bronce que describe el reparto de tierras de Iliqui entre diez legionarios que prestaron sus servicios a Roma. Hacia el cambio de era, unos novecientos legionarios licenciados llegaron a la ciudad denominada entonces Colonia Iulia Iliquiaugusta. Por favor, recorra las vitrinas que se acaban de describir.